Me dijeron luego, que cuando cortamos, el primer güey que se folló fue a su primo. Y si te la creo porque estaba loca esa morra. Y luego al vato me lo topé en una peda y le dije, hey, Hugo, ya me dijeron lo de la tete, el nombre. Y se puso nervioso acá. Y se puso nervioso y yo, a la verga, si es real, no mames. Así que, perdón maestro, pero sí hay incesto entre norteños. No hay incesto entre norteños. Este es un 9-2. O es un frustrado intento del creador de...